Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esta empresa. No me dejaste arrancar y decir buenas noches en Panamá, arrancando hoy, lunes, quick to switch y tenemos invitada a Katy, te extrañe de gorda. Es que es más fuerte que yo la emoción. Ok, pero para que se más también nos acompañe esta noche es Clarisa Ábrego. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás, Clarisa? Estoy contenta, feliz, en una nueva etapa de mi vida. Me encanta. Oye, y te dejo ahorita en pantalla. O sea, que en persona no. Oye, Katy, se puede quedar en su casa, ya tenemos una nueva pelinera en el staff. No, en serio, tenemos una nueva pelinera en el staff y te ves divina, Clarisa. Jackie, amiga, yo jamás haría eso. No, no, no. Pero podemos poner otra silla aquí. No, no, oye, no, o te creas tú o se va ella. No quiero dos polinegras, que ahora tengo una pelirroja acá. No es pelirroja. Es pobre. Eso es rojo, Manny. No es rojo. Oye, abrimos debate, señores y señores. Es el daltónico. Esto es cobrizo. Ese color no existe. Bueno, que diga, yo creo que está un poco rojo. Nuevo color para tu juego de stop. Cobrizo. ¿Color con C? Cobrizo. Señores, arrancando hoy con esta Wix y les cuento la primera nota que tenemos hoy, que es realmente fuerte. Atención y suspenso, mi querido Toma, en este momento. Uy. Todo el fin de semana Panamá estuvo realmente en stop, casualmente, hablando y debatiendo el tema con respecto a la boxeadora Imane. Chequen lo que pasó, lo que sucedió y que famosos panameños se sumaron a la publicación que hizo Carolina de Mentier cuando en Panamá y el mundo se hablaba de que supuestamente la boxeadora era transgénero. Chequenlo. Me llama la bebé que no la deja ni que ver. ¿Qué? Panamá se sumó a la polémica que estalló este jueves cuando la italiana Ángela Carini, primera oponente de Imane Cleliv, abandonó entre lágrimas tras solo 46 segundos de combate, en lo que recibió varios fuertes golpes en el rostro. Las imágenes de la pelea se extendieron rápidamente por las redes sociales, configuradas en deportes como Martina Navratilova y de la política desde la primera ministra italiana Georgia Meloni hasta el expresidente estadounidense Donald Trump, criticando la autorización del COIF a la participación de Cleliv. En Panamá varios famosos respaldaron el post de Carolina de Mentier. Cabrió un debate en su Instagram donde decía que la competencia era injusta cuando todos pensaban que la boxeadora era una mujer trans. Algunos fueron Ubaldo Davis, Ingrid Icaza, Ana Pérez, Anita Correa, Ani Mirabal, Anette Queen, Mónica Guzmán, RD Maravilla, Ricardo Jaramillo, Eddie Vázquez, Piqui Subieta, entre otros. Señores, esto fue lo que pasó el fin de semana, muchos famosos panameños empezaron a opinar con respecto al tema, ya que en el mundo hablaban, Canaliza, de que la chica boxeadora era transgénero, era transexual, que por qué, y no, no se me olvida, que para mí Franklin Robinson, todo esto se dio cuando la boxeadora italiana dijo que en su vida la habían pegado tan duro. Y yo, coño, pero yo no boxeadora. Oye, no, 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 no es eso, yo vi el video y de verdad yo siento que yo, hasta yo hubiera aguantado ese puño. No le pegó tan duro. Ese es el tema, cuando uno pone, ojo, un tema es ver el video. Exacto. Yo vi el video. Yo no sentí el tan ganazo, hermano. Yo he visto peores tan ganazos en pelea de mujeres, duro. Yo antes de opinar o hablar con mi gente, porque no es que escribí, pero hablé, yo fui a buscar el video, y yo digo, déjame ver si le pegó duro de verdad, o la tumbó, o la tambaleó, pero no, yo no vi que fue duro. O sea, que ustedes sienten que la otra muchacha fue floja, pues. Yo siento que ella hizo un show mediático con respecto a algo que estaba como premeditado, porque si yo soy boxeador, Katy Phillip, yo estoy clarito que me van a dar mongo, yo estoy clarito que me van a meter dos que tres o per cup. Yo estoy clarito que estoy dispuesto a que me dicen el logo. Estoy clarito que puedo perder el guinte. ¿Pero por qué dices orquestado, Franklin? Porque semanas antes, allá en el país de la chica de Italia, se creó un movimiento de que le tocaba pelear a la italiana contra una mujer trans, y que eso no era igualdad. Esto venía de antes. Antes, no viene de la Olimpiada. En Italia, la ministra italiana empezó con una cantaleta con muchos otros ministros deportistas que eso no es igual, que es posible que la chica de Italia le va a tocar pelear con una mujer trans, y empezaron a crear todas estas mofras hasta Putin, el presidente de Rusia, hablaron con respecto al tema que son parte del grupo que tienen que ver con la junta directiva del COI, del comité este, que supuestamente dijo que ella no podía participar de otros juegos, pero nunca le hicieron ninguna prueba. Fue una decisión arbitraria y punto. Eso viene antes de la pelea con la italiana. Por eso que es muy bueno que uno cuando hable, uno busca en Google, y te sale todo. Claro, es fácil. Eso es lo que te digo, que hay que investigar. Oh, yo no busqué nada. Cuando vi el show, yo fui para Google, busqué, y yo, ay, mira dónde viene esta vaina. Por eso cuando fui a ver la pelea nuevamente, yo, oye, pero no le pegó tan duro. Y me puse a ver otras peleas de la italiana, y en otras peleas le han, ella ha ganado, pero le han dado una de puñete. Katy, tú sientes el rabatage. Sí, pero de repente es la intensidad. Claro. Quizás no ves que le pegó tan duro, pero de repente ella sí lo sintió. Ahora bien, si tú me dices que viene desde antes, entonces aquí esto algo me huele mal. Algo me huele mal porque definitivamente que lo que pasó post este golpe, ha sido mundial, o sea, no es un tema de Panamá. Aquí muchas figuras del patio sacaron y dijeron, no, que es trans, que tú, 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 y les han dado palo. Pero esto no pasó en Panamá, esto pasó a nivel internacional, Frank, y todo el mundo la difamó. Y cuando tú pones el hashtag en Instagram, te sale la cantidad de gente y en medios internacionales dándole palo a la pelada. Pero es que ellos están seguros de que es trans. Ahora, hay un tema rico que muchos no comprenden, pero de hace muchísimos años, hay una narrativa y la información con respecto a las personas trans, que es para desmeritarlos, ofenderlos, no haré sus derechos y demás. Y se fueron por esa línea. Recuerden que también hace unos años atrás, esta línea esta de que nos están imponiendo, que quieren imponer trans en el mismo universo, quieren imponer. Y se fueron por esa línea, por esa cantaleta. Y comentamos con el tema este de que supuestamente existen solamente dos sexos. Recuerden que siempre decían, hombres tienen pene, muquenes tienen vagina. Eso decían todos estos grupos conservadores fundamentalistas. Pero ahora cuando ven el caso este, arrancaron diciendo, era una mujer trans, ¿recuerden, no? Sí. Pero luego cambiaron. Es no, es que es XY. Ahora, ya no hablan de que es mujer trans. Pero eso no es posible, eso no es posible. Ahora, por eso hoy casualmente tenemos invitado a un biólogo. No, mi amor. Me encanta. Me encanta. Hoy me trajo un biólogo experto en desarrollo y en género panameño, Ricardo Mejía, para que nos hable un poquito más de todos estos temas que muchos panameños de fin de semana no creíamos genetistas y biólogos. Bueno, les trae un biólogo de verdad. Oh, my goodness. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la oportunidad, Franklin. Hola. Estoy en shock, mi amor. Bienvenido. Arrancando. Sí. Explícanos qué es una persona intersexual. Bien. Por eso, cuando se habla de la población LGBTI, la I viene siendo las personas intersexuales. Ese es el caso de la boxeadora olímpica, es una persona intersexual que por los mismos patrones sociales, ella asume su identidad de género como mujer. ¿Sí? Pero nació mujer. Bueno, es una persona intersexual. O sea, ¿qué es intersexual? Sí. Una persona intersexual es una persona que tiene características biológicas de ambos sexos. ¿Sí? Wow. O sea, por ejemplo, ella tiene un componente cromosómico XY, que por lo general da información para que se formen las características masculinas. ¿Sí? Pero esa Y, que es la que da la información masculina, en el momento en que mandó la información en el gen, no la mandó completa. Entonces, lo que hizo fue que el embrión se siguiera desarrollando con las partes o las partes reproductivas de la mujer. Ella tiene su vagina, su útero, pero tiene características que pueden parecer de hombres. Como las facciones. En las características secundarias, las facciones. Ah, Ricardo, yo conocí aquí en Panamá a una persona que fue a mi restaurante que es intersexual y posee los dos aparatos reproductivos. Ese es otro caso. Mira, la intersexualidad es muy amplia. O sea, hay personas que tienen dos aparatos reproductivos externos, o tienen el interno de un sexo y el externo de otro, o tienen el componente cromosómico diferente. Hay también personas que no solamente existen XY, hay personas que son X0, o hay personas que son XY, o hay personas que son XXX. ¡Wow! Entonces, por eso... ¡Maybutes! Te agradezco que me hayas invitado, Franklin, porque en las redes yo no aguanto, porque mi carrera es muy difícil, es muy difícil terminarla, y ahora todo el mundo habla de biología, y te hablan de la naturaleza. Bueno, la naturaleza realmente es diversidad, y en la sexualidad también hay diversidad, tanto en lo biológico como en las identidades de género. Ricardo, explíqueme, basado en lo que tú me acabas de decir, las personas pueden tener diversos tipos de intersexualidad. Exacto. Hablaste de una persona puede nacer con los dos órganos reproductores externos. Ajá. Es decir, hay personas que tienen vagina y tienen pene. Exacto. ¿Qué pasa con los niños? Pues escuché que hay padres que deciden con qué se queda el niño. ¿Es cierto o falso? De hecho, ya hay un movimiento que tiene ya muchos años, principalmente en Estados Unidos en Europa, donde las personas intersexuales llaman la atención sobre el tema, porque son personas que cuando nacen con esta situación, por lo general la población busca solamente lo binario, el binarismo que le decimos, y entonces decide el doctor, la enfermera, o el padre o la madre, si busca las características de hombre o de mujer, y los mutila. Cuando esa persona llega a la pubertad, entonces cuando manifiesta mayormente su identidad de género, o su orientación sexual inclusive, entonces no coincide con la mutilación que le dieron, y es una persona que vive mutilada. Es decir, existen personas que nacieron con ambos órganos productivos, y ahora digo, no quiero que sea mujer. Exacto. Le corta el nepe, y cuando crece a los 14 años, se siente, su identidad de género es masculina. Exacto. O sea, el desarrollo y la evolución que tiene es para masculino. Exacto. Lo que pasa es que esto es un tema bien delicado. Sí. Porque, o sea, si a mí me toca una bebé o un bebé que viene así, y yo tengo que tener la decisión, o sea, como padre, ¿qué hago? Es que por eso, o sea, es porque tenemos el patrón binario, ¿ves? Entonces, lo que tenemos que hacer es educarnos en diversidad sexual. Puede darse la posibilidad de que nazca un niño o una niña así, un niñe, por eso utilizamos la palabra niñe, que la gente también lo critica, y entonces, por eso te decía, los movimientos de personas intersexuales, lo que dice, tú tienes que dejar que la persona desarrolle y te determine, cuando tenga la capacidad, si necesita una intervención quirúrgica. Porque inclusive hay personas intersexuales que se sienten cómodas con su situación intersexual. Uno, eso, y dos, también siento, y creo, que de repente, al momento de evolucionar, si la persona, porque por el menos en el caso de la chica, de la boxeadora, ella por el tema también del país en el que nace, que no se permite este tipo de decisiones, ella fluye como mujer, pero quizás ella se sienta hombre. No, pero lo que pasa, no, ella no se siente para nada hombre, lo que pasa es que la parte, la característica biológica que ella tiene no se ve, tú no te ves tus xx, ni yo mis xy. Entonces, ella creció con toda su identidad de género también tiene que ver con el sexo cerebral, su cerebro manda la información de que tiene sus características femeninas, ella se creció normal, inclusive se metió al tema del deporte, pero desde la infancia tuvo el ataque, que es lo que nosotros hablamos con la población de la diversidad sexual, el ataque que constantemente reciben, y eso fue lo que vimos el fin de semana, cantidad de personas atacando a otro ser humano por un aspecto que esa persona no decidió. Claro, porque ella es mujer, pero físicamente tiene facciones de hombres, y eso es lo que pasa, y por eso la gente confundida, no, es que es trans. Me parece que el tema de ser transgénero es totalmente diferente a un tema biológico y lo que tú explicas es intersexual, o sea, entiendo yo y creo que el tema de las personas trans son las personas que deciden hacer una transición, tampoco. No, no, no. Ay coño, estoy enredada. Por eso es importante, ¿no? La ausencia. El caso de las personas transgénero, tenemos que insistir que cuando tú defines el sexo de una persona solamente utilizas una característica, el genital, la presencia o no de un genital. Ok. ¿Qué pasa con la persona transgénero? El genital en el embrión se desarrolla en la segunda semana de gestación. En la cuarta semana de gestación, las características sexuales del cerebro son que se forman. Entonces, en la segunda semana manda la información para formar el genital, pero en la cuarta, perdón, segundo mes, y en el cuarto mes vienen las características del sexo. Entonces, muchas veces no coincide el genital con tu sexo cerebral. Ok. Y lo que manda es el sexo cerebral. Entonces, por eso cuando decimos una mujer trans es una mujer, porque la información la manda es el cerebro. Es que es bien complejo todo y la gente habla por hablar, por eso te digo. Bastante, bastante. Ricardo, tengo una pregunta. ¿Cómo se diagnostica la ambigüedad de sexo al nacer y cuál es el papel de la ciencia en este proceso? Bien, lo primero que no es ambigüedad. Ajá. El término ambigüedad tiene también que ver con ese patrón binario que nos enseñaron de que solamente existe hombre y mujer. Lo que hay es diversidad sexual. Ok. Entonces, si ocurre, nace un niño y han nacido muchos niños, siguen naciendo muchos niños. De hecho, hace poco hubo una noticia en la población nobe de un niño que nació sin pene. Entonces, todo el mundo se escandalizó. No, eso forma parte de la diversidad biológica. Ahí sí me acuerdo. Hace unos meses. Sí. Entonces, se formó toda una situación. Inclusive, expusieron al niño. Expusieron al niño. A un menor. Así es. Se dice que los derechos de los niños, ahí se olvidaron estas personas que hablan tanto de la niñez, de los derechos de ese niño nobe. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar es de la diversidad sexual. Entonces, tenemos que entender que hay personas que van a nacer con características biológicas sexuales diversas. Entonces, también tenemos que entender que esa persona es un ser humano y que tiene el derecho a tomar la decisión sobre su cuerpo. Una pregunta. En el caso de que nazca con los dos miembros, ¿qué se hace? ¿Se espera que sea mayor? Exacto. ¿Es el adecuado? La persona inicia. Y entonces, puede que sea una intervención, digamos. Si la persona tiene su identidad de género desarrollada como mujer, entonces decide mutilarse. Claro. Es una decisión que toma la persona. No hacerlo del pequeño, porque es la mamá. Ahora bien. Yéndonos al foco del tema. En esta vaina de las olimpiadas, ¿quién hace el filtro? ¿Cómo se controla? Ese es otro tema muy importante. Porque, o sea... De hecho, esta discusión la tenemos ahora acá en Panamá, porque Panamá es una aldea, ¿no? Perdón. Disculpen. Me encanta. Me encanta. El Comité Olímpico y todos estos grupos ya vienen con esa discusión a través del trabajo de los movimientos LGBTI. Entonces, ya hay una relación entre las organizaciones LGBT y el Comité Olímpico y ya tienen los parámetros para hacer que las personas intersexuales o trans puedan participar en su categoría sin que haya esa discusión. Porque también estaba el tema de la testosterona. La testosterona es una hormona que te da las características masculinas, pero no tiene nada que ver con tu fuerza. ¿Por qué? Inclusive, las últimas investigaciones te hablan de que la testosterona entra más en la parte del relacionamiento social. Y la testosterona, que la tenemos hombres y mujeres, en las mujeres producen el estrógeno, las hormonas femeninas. Entonces, dejen el relato de hablar de biología, que esta carrera es muy difícil. Y lo dejo. Ahora, Ricardo, hemos visto que existen también boxeadores que son trans y han ganado. O sea, muchas personas, las personas más famosas de Panamá que hablaban, que decían que era desigual, porque era una persona con testosterona, que era aquille, que su fuerza era más fuerte que la de las mujeres. Que era injusto. Claro, que era injusto. Ahora, ¿cómo hablamos de este chico trans que es boxeador y que le ha sacado la ñex a un montón de hombres? Es campeón. Si no tiene ninguno de los aspectos que dice la otra persona. Pero es mujer. Nació mujer, pero su idea de género es masculina. Ok. O sea, hay un boxeador trans. Ok. Que le está sacando la ñex a los hombres. ¡Guau! Ajá. Puerto Requeño. Y cuando lo pones en la balanza, tú dices, entonces, ¿cómo decían que las personas que nacen mujeres que no tienen? Son más débiles. Exacto, exacto. Y porque él sí. Eso es lo que dice Ricardo, que la fuerza no tiene nada que ver con los genes. O sea, ahora mismo con la que está en las Olimpiadas, es injusto. O sea, porque la gente dice, es injusto. Pero, ¿por qué? O sea, ella puede tener más fuerza. No, no para nada. Recuerde que todo lo que es una disciplina, lo de deporte es disciplina. Entonces, la persona que se disciplina y se esfuerza, tiene la capacidad de poder llevar a cabo la acción. Digo, es lo que estoy escuchando. Es una mujer al final del día, biológicamente, que le está ganando a los hombres. No, biológicamente no. Porque recuerda que las características biológicas no solamente son el genital. Tenemos que estar claros. Ok, ¿genitalmente es una mujer? Exacto, ahí sí. Totalmente es una mujer que les saca la ñex a los hombres. Exacto. Recuerde que las personas trans que entran en una transición, entran y tienen inclusive un endroquinólogo. Una persona, un especialista que le va midiendo mensualmente todos sus niveles hormonales. Entonces, sus hormonas de ella, aunque nació con vagina, sus hormonas han ido trabajándose como masculinas. Igual, aunque naciste con pene y eras una mujer trans, tus hormonas se le va dando seguimiento mensual. Inclusive, las mujeres cis, que son las mujeres contrarias a las mujeres trans, las mujeres, ustedes. Ustedes, tú. Ah, ok. Entonces, la mujer. Ah, ok. La otra, que la diversidad. La mujer. Es un enredo muy yo te convencaba. Es así ahora. Las mujeres cis no llevan ese control mensual de sus hormonas. Y las hormonas de ustedes derivan. Hay momentos en que ustedes tienen hormonas masculinas muy disparadas y también tienen que ver con la edad. Por eso, muchas veces, las mujeres cuando entran en el clima arterio, el tratamiento que le dan es administrar el estrógeno. Entonces, es un tema que va por la biología, va por la medicina, no va por las redes sociales. ¿Y por religiones y creencias? Ni ajá. Muchísimo menos, porque en las religiones hay cantidad de cosas, no quiero ofender nada, pero hay cantidad de cosas que la religión dice y tan contraria a la ciencia. ¿Como qué? Como que a los tres días tú resucitas. No. Ahí no te pruebes. O sea... ¡Ay, Dios mío! Tú me estás haciendo Franklin. No, pero Ricardo, oh, oh, o sea, aquí nos estamos riendo y todavía estamos pasando la chévere, pero esto es un tema bien, bien profundo. Sí, pero por eso es una creencia. O sea, yo no sabía que era una mujer cis, hermano. Pero acabo de aprender. Acabo de aprender. Aprendí algo nuevo hoy. Empezando por eso. Segundo, o sea, me acabo de dar cuenta que una mujer que tiene, o sea, que tiene una vagina, le está sacando la dienza a hombres, o sea... Puerto Riqueño, sí. Me explico. Y también tiene que ver mucho con la disciplina y... Exacto. No tiene nada que ver con la fuerza. Como todos los deportes. Exacto. El genital no tiene que ver con la fuerza. Ahora, ¿qué pasaba si la otra le ganaba? Ricardo, al final del día, con todo este escándalo que hemos vivido, y hablo más en Panamá, que mucha gente se montó en la marea, ya sea por like, ya sea por repetir lo que no sabían. Sin embargo, muchos, mira que la sol de hoy no se han disculpado, no han hecho un mea culpa de Kane. Sí, me dejé allá por la marea, hablé por hablar, me desinformé, ya una mujer, pero muchos como que le da igual, pues como que ya, ya dije lo que dije y listo. Y voy a seguir haciéndolo. Correcto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, se arraigan las creencias. O sea, es algo que es muy fuerte en algunas personas. El tema de que también yo tengo la razón siempre. Pero es importante el tema, para nosotros es sumamente importante el tema educativo. Nosotros tenemos una fundación, se llama Fundación IPDH, Independientes por Derechos Humanos, y ponemos al servicio lo que tenemos como la escuela diversa. Que explica todo esto en detalle con especialistas y con personas que te van dando información contraria a lo que tú tienes aprendido. Maestro, pregunta. Quiere decir que hay muchas personas que yo he escuchado, he leído y he visto en redes sociales que digan, No, lo que pasa es que esa persona lo que está es enferma mental, porque no sabe lo que quiere. Exacto. No sabe si quiere ser mujer, si quiere ser hombre, o es trans, pero le gustan las mujeres. O sea, pero es un tranatras lesbiana, o sea, y tienden siempre a decir que tienen un problema mental. Ahora bien, con todo esto que tú me dices a nivel biológico, puede ser que la, como acabas de decir, el sexo cerebral, que esto es otra cosa que estoy aprendiendo hoy, no tenía idea, puede ser que yo haya nacido con un genital de hombre, pero que yo, psicológicamente, o sea, mi cerebro se desarrolle como mujer. Exacto. Eso puede suceder. Exacto, o sea, toda la información, porque esa parte, esa es una parte del cerebro específica del hipotálamo, que tiene que ver con la atracción, con las preferencias, con el gusto. Ok. Entonces, ese es el que se desarrolla en el cuarto mes de gestación. Ok. Que es contrario al desarrollo del genital que es en el segundo mes. Entonces, a veces no coincide. A veces el genital vino antes y después la cabeza me dijo que yo quería otra cosa. Exacto, ese es un tema muy importante que tienen que saber los papás, porque muchas veces castigan a los niños y no saben realmente lo que está pasando. Por desinformación. Sí. Y al final del día, a todos los que voy a dejar claro de que existe un man que se llama Google. O sea, él, tú le preguntas varias veces y buscas diversas fuentes. ¿Cómo se llama? Google. Tiene diversas fuentes y tú ahí aprendes y no cometes estos errores. Investigue. Claro. Yo hace 20 años le puedo decirle a nuestros padres. Coño, se la cagaban y está cool. Sí. Había que ir para biblioteca y se le bajó un libro. Claro. Pero ahora sí como puedes juzgar vainas de culebrita y está en Twitter en Instagram, también será cool también investigar rapidito y juzgar un par de libros para buscar la parte de la información y no cometer estos errores. Porque miren, lo acabaste de decir. ¿Qué pasa con los padres que desconocen la información? Claro. Maltratan al hijo, lo pegan, como me pasó. Dios manda hombres y mujeres. Ajá. Está el tema de los dos géneros o los dos sexos que nada más y lo maltratan. Pero es que es algo más allá. Correcto. Entonces, esos mismos que están juzgando o critican, tu hijo puede nacer así. Así es. Y estás desinformado. Bueno, yo entiendo también la parte en que existen atletas y personas que se preparan y que de repente ven estas cosas y por la emoción se sienten, no sé, impotentes y buscan la manera de salir a comentar esto. Pero yo siento que aquí pasó mucho como lo que pasó con Fernando Brose. Y te lo digo porque a mí me pasó. Ajá. A mí me pasó. Tal cual. O sea, en su momento yo vi el video, yo seguía al muchacho y yo decía, wow, de verdad que le creo. Y le puse, yo te creo. Entonces, porque de verdad el video fue muy emotivo. Fue muy emotivo. Me compró. Pero después cuando yo empecé a leer como el señor Google, que empecé a entender lo que era un auxilio económico versus una beca y tú, 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 tú. Entonces yo dije, no, a mí no. Me equivoco. Pero yo lo dije en redes sociales. Manny, no, no dice nada. Deme en palo, deme en palo porque me lo merezco. No lo sabía. Ahora bien, siento yo que Franklin C. Sí, en este país pasa mucho que ella. A la gente se le va a olvidar lo que yo dije. Eh, bueno, dije lo que dije y ya listo. Sí. Y se acabó. Pero realmente, realmente hubieron personas como Anita que recibieron mucho palo y que ella también tiene una condición. Me explico. Entonces se empezaron a meter con su condición genética. Uy, Anita recibió, mi amor. Hasta la silla de rueda le dieron. Uy, mami. No, mami, Anita. Ricardo, le dieron parejo. Sí. Le dieron por todos lados. Sí, yo vi un par de cosas. Aquí hay un punto importante, mamá. Ella echó para atrás. Sí. Aquí hay un punto importante. Eh, las creencias religiosas son, eh, es una libertad. Es una libertad de culto. Cada persona decide una religión, eh, también decide cambiar de religión. O sea, eso es totalmente libre. El tema que yo siempre discuto como científico es que lo religioso no puede ir combinado con lo científico. Ajá. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos la separación. Eh, tenemos nuestra creencia. Pero cuando te hablamos desde la biología, desde cualquier ciencia que te está hablando la situación, tienes que abrir tu mente. O sea, puedes mantener tus creencias, pero es importante que mantengas tu mente. Ok, mira, hay que hacerlo rápidamente. Que Anita correa y también... Sí. Qué rico. Ay, gracias. Ok. Le cuento que Anita correa y Rafa Ceballos dieron su otra que hará la versión. Igual que estos snacks riquísimos que tienen dos lados. Sí. Un lado tostado. Y me dan así a mí sin ningún... ¿Cati? Es que hay un lado que tiene como el sabor más potente. Un lado tostado, un lado salvaje. Al final del día, Anita correa dijo que se pedía disculpas, de que no entendía, de que entró a internet, de que averiguó, hizo un mea culpa. Igual lo hizo Rafa Ceballos, locutor de radio. Que él también siempre va a pelear por sus ideas. Pero cuando no tiene la razón, hay que agachar la cabeza y aceptarlo. Claro. Muchos fueron a la cuenta de Mentief a borrar los comentarios. Otros los han dejado allí. Algunos ahora no hablan de que es trans o no trans. Hablan mucho, hablan de XXX en su vida. O sea, yo sí en mi vida trabajé por tres años en YXY. Yo sí puedo hablarles de YXY porque yo sí viví y trabajé en YXY. Pero mucha gente no sabe ni qué es XXX. De hecho, había un comentario de Carolina después, que cuando una muchacha le dice, No, pero Carolina, mira que la muchacha es mujer. Es que la chica es mujer. Pero ella te dijo algo. Ella respondió a esto. Dijo, sí, sí es mujer, pero con cromosomas XY. O sea, al final del día, quizás ella está defendiendo su punto de que puede que haya tenido alguna ventaja. Pero ahora lo que estoy entendiendo con Ricardo es que no existe ventaja por el tema cromosoma. Claro, yo siento y quiero señores que en todos los deportes, cada persona va a tener una ventaja basado en sus capacidades. O sea. En basquetbol, a mí, cuando una gente me dice, ay Franklin, tú eres alto para jugar basquetbol. Ay Franklin, tú eres alto para jugar voleibol. Ay Franklin, tú eres alto para nadar. Porque ven que tengo, yo soy alto, mi 1.93, obviamente. Si fuera chaparro, Franklin, tú eres bueno, va a ser comedia de enano, no sé. Pero pasa con Michael Phelps. También mucha gente sacó ese ejemplo. Él tiene otras características físicas que lo permiten a él, voy a decir algo que no debo, pero como aletear más rápido que el resto. Sí. Y es más rápido pues, pero biológicamente tiene una ventaja. O sea, a mí me ponen una comelona y van a decir que yo voy a ganar porque yo soy gorda. Ay, eso va. Me explico que tengo una ventaja. Entonces es un tema, es un tema de percepción, siento yo. Claro, siento yo. Claro que sí. Y además pasa muchísimo, ¿verdad? Con el tema, cuando tú vas a ver, como lo que has dicho, los gordos es el que más come. Es más, yo en Bojo hago competencias de alitas. Y cada vez hay un gordo y dices, ¡Ay no! ¡Ya ganó el gordo! ¡Viste! ¡Nunca ha ganado un gordo! ¡Ganá a los flacos! Es más casual. Una flaquita, una flaquita. Sean flacos o sean gordos. Para que estén claros, no siempre los gordos ganan las comedonas. ¡No! ¡Yo no voy! Hay flacos que comen. ¿Tú no vas a ti? ¡No voy! Oye, yo como bastante. Así es. Oye, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Hay un consejo último para la audiencia? No. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Ajá. Yo quisiera pedir disculpas cuando en las redes, yo a veces soy muy fuerte cuando le respondo a la persona, pero por favor le pido que dejen de escribir esa cosa para que yo no responda. Porque se hacen todo el esfuerzo por ser mejor persona y mejor es informarse. O sea, no hablen de biología, no hablen de nada que ustedes no hayan estudiado. ¡Gracias, Ricardo Mejía! Lo amo, lo hago mal. Oye, me encanta este programa porque uno aprende también. ¡Bastante! Sí, me gusta. Manny, mira, cuando lo creas, el Wichi, toda su vida ha sido así. Me gusta. Que la gente en su casa los vea con otra percepción es su propio problema. ¡Problema! Sin embargo, me fui a una cobertura, señores, de Tower Bank con todos los amigos que hacen criptomonedas. ¡Chequen cómo la pasamos! Y eso va a acompañar a ver todo lo que pasó en Historia Irrepentible del Cripto de Tower Bank. ¿Está brutal? Yo no sabía nada de esto. Yo amo a Ricardo. Historia Irrepentible del mundo cripto es un evento donde se buscaba concientizar a la comunidad que conocieran historias de la comunidad cripto para que se pudieran proteger a scams, estafas, fraudes, pudieran identificar y conocer un poquito más de todo lo que está pasando en el ecosistema. Caen tantas personas en una estafa cripto y la verdad es que el principal motivo es la promesa de ganar mucho dinero. Cuando te prometen que vas a ganar dinero fácil y rápido es la primera señal que debes tomar en cuenta para evitar caer en una estafa. No inviertas en algo que estás dispuesto a perder. Lo que tienes que hacer es acumular lentamente posiciones para el futuro. Para mí no ha sido tan difícil, sin embargo, sí es un reto porque es un ambiente controlado completamente por hombres. Así que si hay mujeres por ahí que quieren entrar al mundo cripto pero ven como ese tema, tómenlo como un reto y háganlo suyo. Bienvenidos a Bug of Food Town, el restaurante afro donde tus sabones favoritos cobran vida. Sumérgita una experiencia culinaria única con nuestro delicioso pescado, exquisitos mariscos y el auténtico arroz con coco, refrescante cocteles y cervezas frías. Disfruta nuestros irresistibles ceviches de tentadoras picadas y jugosas hamburguesas. Amante de las galitas también las tenemos. En Bug of Food Town cada bocado es un viaje de sabor que te transportará al corazón de la cocina afro. Ven y descubre un Face Team para tus sentidos en Bug of Food Town. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡Qué hamburguesas! ¡Qué hamburguesas! ¡Qué hamburguesas! ¡Qué hamburguesas! ¡No sé por qué nunca he tenido comida aquí! Tampoco, yo tampoco entiendo. Sí, estamos conmigo el otro lunes. ¡Por favor, por favor! ¿Qué quieres? ¡Un rabito de puerco! ¡Alitas, mi amare! ¿Qué? ¿Estamos conmigo de todo? Me invito de nuevo. Oye, seguimos con más Witches, mi queridas amigas Y les cuento que Ateína Bayron, señores La primera panameña En traernos una medalla Olímpica a nuestro país Que viva Panamá Vean todo lo que pasó allá Con Ateína Bayron Ateína Bayron Primera panameña en ganarse Una medalla olímpica La talentosa boxadora panameña Ateína Bayron hizo historia Al conquistar la medalla de bronce En los Juegos Olímpicos Convirtiéndose en la primera mujer de Panamá En lograr tan destacada distinción Su valentía y dedicación en el ring Emocionaron a todo el país Y en Panamá, los narradores de deportes No pudieron contener su emoción Al relatar su hazaña El logro de Ateína trascendió la frontera De deporte, llegando hasta las altas Esferas del poder El presidente de la república No dudó en llamar personalmente a la campeona Para felicitarla y reconocer su valiosa contribución Al deporte panameño Un momento de orgullo y alegría Que quedará grabado en la memoria de todos los panameños Desde ahora, Ateína Bayron Es un símbolo de inspiración Y determinación para toda una nación Felicidades campeona Tiene una ventaja Felicidades a la campeona Se lo merece Yo vi la pelea Ateína, Ateína ¿Es cis o come la cosa? Es cis No, 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 no Ella no tiene un tema de cromosomas Imagina lo que me estabas explicando Que allá les hicieron los exámenes a todos Y los únicos que salieron con las cromosomas XY Fueron La otra Y la otra Y la otra Sin embargo, mire cómo es la vida Que nuestra querida Ateína Bayron Para mí, Frankie Robinson Tiene con texturas Más fuertes Y rasgos Más fuertes Que Imane Duro Y lejos Saman le metió un rabata A ti te metiste Y te bloquea ¿Quién? ¿Ateína? Ateína Ateína llega O me tiró un pechito para abajo Ay, papi Un jab Nada más te doy Pum, pum No estoy Pum, pum No estoy Pum, pum Coe, coe Oye, felicidades a Ateína Todo para mí Estoy muy emocionado Todo para mí Muy contento Amé el video de los chicos de Metcon Cuando gritaran Eso fue real Eso fue auténtico Claro que sí Me imagino de estos manes Que viven, comen las olimpiadas Ver que Panamá Se coló Entró A la final Y ya se está llevando la de bronce Claro que es emocionante Y más con Ateína Bailo Una policía Que trabaja Que interna bastante Y que está esforzada Y con disciplina Ha logrado lo que ha pasado Y más Me emociona Cuando a ella la entrevistaron A mí también se me salieron las lágrimas A mí también se me salió todo Hasta que me ericé Súper un mío A mí también se me salió todo Hasta No, no tienes que decirlo Ok, listo Pues lo dije ya Gracias Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué es mi emoción? Porque es una mujer negra Es una mujer negra En Panamá A mí pocas veces A las personas negras Le dan sus honores Es totalmente cierto Además Siento que ellos han trabajado Con las uñas Y esto va a despertar El interés En trabajar En nuestros atletas Y en poder Darles la infraestructura Que ellos necesitan Para poder Entrenar Para poder prepararse Como Dios manda Porque esa gente Ha trabajado con las uñas El apoyo que se merecen De verdad Así que bueno Oye Y la otra Que tuvo Tranqueando Fue la Miss Que ganó Uy Y él Porque cuando le fueron A preguntar Que ya casi Que tira confusión Entonces Neftali Y el diputado Se ofreció Frankie El man Se ofreció A enseñarle A hablar en público Veamos De total Que se va Me llama la bebé Que no la deja Ni que fluya La concursante Itali Mora Se convirtió En la nueva reina De la belleza En Panamá Aunque su triunfo Causó muchísimo revuelo Ya que muchas personas No estuvieron de acuerdo Con sus respuestas Durante el concurso Pero el jurado Decidió otorgarle La apreciada corona Sin embargo El diputado independiente Neftali Zamora No pudo contenerse Y lanzó una indirecta A través de Twitter Ofreciéndose Hacer su coach De oratoria Este mensaje Generó todo tipo De comentarios En las redes sociales En su segundo año En el certamen Itali Ha demostrado Que la belleza Va más allá Que la apariencia física A pesar de las opiniones Divididas Acerca de su inteligencia Muchos creen Que con dedicación Y esfuerzo Puede mejorar En esa área Sin duda alguna Itali Es una mujer hermosa Que puede seguir ofreciendo Creciendo Y aprendiendo En todos los aspectos De verdad que es hermosa Porque Italia es preciosa Yo tuve la oportunidad De recoger basura Con ella en una playa Y me parece que es hermosa Yo creo que ella tuvo Pánico escénico O sea es que no es fácil Estar ahí parado Es que eso Es lo que yo le digo A mí me pasó con El himno nacional El himno nacional O sea yo me sentía El himno nacional ¿Quién no se sabe El himno nacional? O sea vamos Lo cantas toda la secundaria Y toda la primaria Entonces obviamente Cuando tú estás en la mitad De una situación De estrés total Que todos los ojos Están en ti Que todo el mundo Te está mirando Tienes cámaras Medios Personas Yo todavía Cierro los ojos Y me acuerdo De los boxeadores En cámara lenta Los flashes de las luces Y el ring Que totalmente O sea tú no tienes Para donde decir Que ayúdame Manny como empieza O sea no Porque tú tienes Gente alrededor tuyo Entonces llega el punto En que tú llegas A un shock Que ni siquiera Sabes qué decir Yo no me acordaba Cómo empezar El himno nacional Imagínate O sea a mí se me olvidó Cómo empezaba Alguien me tuvo que decir Para que yo arrancara Es que tienes un bloqueo En un momento Y no tienes cómo fluir Porque es en vivo Es entendible Es totalmente entendible Es en vivo Yo sí considero Que debe ensayar Debe prepararse más Para poder O sea vamos Dominar eso Dominar los nervios Va alrededor del mundo Porque yo no creo Que como dice la gente Muchas cosas No es que es bruta Es que tal No es que la gente No creo que sea eso La gente es atrevida Igualada Porque uno en la escuela Cuando hace ejercicio Impreso Uno se da la respuesta Uno pone la que no es Uno no es bruto Solo se te olvidó Es o no es Aquí nadie puede decirme Que nunca en su vida Ha llenado un ejercicio Un examen mal Pero te salga la respuesta Entonces no te jodiendo La pelada Que tu momento de bloqueo Se confundió Pero de que es bella Es bella Eso no se lo quita nadie Toda esta gente Esa hermana mía Lo quita hasta en Iguayni Que se la pasan dando palo Y que ella es bruta Ella no es bruta Que buen cha Porque no es bruta Una persona bruta No modera como ella Una persona bruta No hace negocios Como lo hace ella Una persona bruta No se produce Como se produce Ella Es o no es Hay que prepararse Para poder representar Como debe ser Para que no te pase Esto otra vez Pierde o dame Pierde o dame No importa Ella es hermosa Que fris y bonita Sí y me parece Coño Frankie Pero déjame hablar No jodas Es mi primer problema Después de dos meses Y no me dejas hablar Necio Lo que voy es que Ahora Hay un tema real El diputado El diputado Yo lo sentí honesto Lo sentí sincero Lo sentí Caleo Anetali Que vaya a ser leyes Tú que eres de misiólogo No te pregunto Te pregunto Te pregunto Anetali Pero es que Ayer se lo tomó Como una burla Una burla Sí Yo no lo tomé Como una burla Yo lo vi sincero Lo que pasa es que Hoy por hoy La gente es de cristal Y nadie puede decir nada Hoy yo aplaudo a Mayer En un post Y la gente me pregunta Cuánto estoy ganando En la alcaldía No mi amor No Pero Anetali Que se vaya a lo suyo Va a decir que yo voy a ser ¿Qué vas a ser considerador? ¿Qué? Se serán entras Un montón de gente Detrás de él Trabajando con las pelas Eso no quiere decir Que él no tenga La capacidad De enseñarle A comunicarse Él no tiene tiempo Para eso ¿Quién te da? Te va a la asamblea Ay tú manejas la agenda Anetali No la manejo Pero quiero que se dedique A la asamblea Anetali Para la asamblea Nesta Nesta Adivina La verdad es que Hay horario laboral Horario Horario laboral No voy a llamar Si tú ganabas como representante Tú no ibas a sacar tiempo Para el witchy Ibas a sacar tiempo Para el witchy No vengas No vengas Echa para allá Echa para allá Nada Tú tienes que tener la razón Siempre tienes que tener la razón Bueno Pero entonces hay que sacarle Una agenda A Nesta Salir para que tenga tiempo Para que tenga tiempo De enseñar a ella Puede dedicarse Porque el pelado No puede ofrecerse Ayudar a la pelada Que se dedique tiempo Y a mi corazón A su circuito Que va a oración Oratoria Es a lo tuyo Pero que huevo es tuyo Pero por qué Y el huevo Porque nada más tienes uno Huevo O sea tienes uno Y estás jodiendo Como ella sabe Que tú tienes uno Porque yo la conté Oye no Al final Nesta Lee Sabió que era mucho amigo Pero a lo tuyo Deja de estar Esa es una O sea Déjaselo A César A Nel Rodríguez Que es un excelente trabajo Otro tema No ¿Que no qué? Nesta listo Dale papi Llévatela para tu casa Llega la de ella Compre unas alitas en bojo Y usted le enseña A comunicarse mejor Y a practicar la pelada Porque usted lo que quiere Es que ella represente mejor al país Ah Que tú vas a entender Que César y su equipo No sirven para eso Yo no he dicho Viste que eres cizañoso Es que lo dijiste Yo no he dicho eso ¿Y por qué queda Nesta en eso? He dicho Que si él Sinceramente Y después de su corazón Se pone a disposición De ayudar a la pelada Que fluya papi ¿Cuál es el problema? Nesta listo Quiere ser diputado Tú quieres oratoria Para llamar a la gente Concurso Nacional de oratoria Para que te pongan De asesor también No Repito Yo lo quiero mucho a él Él es lo máximo Pero papi A lo tuyo Yo sé hermano Que te gustan los concursos Yo sé que te gusta Mami Yo te entiendo Mami Paga palos Y hacer concurso interno Yo creo que Nesta Franklin Franklin ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Pero que te ríes ¿Qué pasó? Franklin Tú estás fuerte Franklin ¿Qué dije? Tú estás tirando Concurso Tú estás tirando Noche Concurso Con picada ¿Qué dices? Reunión con amigos Juega me vivo Con que estás liando A Nesta ¿No lo lia ahí? Sí mi amor Ay no Oye no Nesta Lita va viendo WWE La UFC Eso no tiene nada que ver Eso es cromosoma Mami Él es cis La cromosoma No tiene nada que ver Con la WWE Deja a Nesta Que él es cis Ne Pero es bien liso Franklin No yo lo quiero mucho Él está cool Yo creo que él lo dijo Pero que de ahí Al trecho Hay mucho Ay Dios Yo voy a cambiar de tema Señoras y señores Neftalí por favor Usted sabe hablar En público divino Me parece súper bien Y acertado Tu comentario Usted Dele los tips Dele los tips Antes que cambie de tema No Neftalí Voy a cambiar de tema Pero es el tema César Anel Rodríguez Se lució Para que la loca Te contenta Así que no Que la tramoyera No 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 Dejen a César en paz Porque es un excelente Trabajo se ve limpio Se ve todo Se vio todo limpio Ve ya la producción Se trajo al gataño Se trajo a la otra loca Al zar Al zar de Venezuela Ajá Sí El señor ese ¿A vresolano? No pero no sé Cómo se llama El zar de la belleza Se trae un montón de gente Y qué cool Osmel Sousa Gracias dirección Me gustó todo el trabajo limpio Que hizo César Hasta meter a las chicas En un hotel Para concentración Perfecto Fue divino Así que dejen A César en paz Porque los veo a ustedes Y que César Siempre con sus tramoyas Porque dicen La tramoyera Dejen al pelado En paz Porque está levantando La marca De los concursos De belleza En Panamá Al César Lo que es De César Entonces ella Era la que tenía Que ganar o no Claro ganó Y tali Eres bonita Ojo No te he visto Sin maquillaje Con maquillaje Te ves bien Quiero verla así Con cara limpia Así limpia Limpia Para ver qué es lo que dice Para mí una mujer bonita Sin maquillaje Y sin pestañas Para ver qué es lo que dice Yo soy hermoso Sin maquillaje Mira acá a ti Cómo se ve Con maquillaje Mira cómo se ve esta Con maquillaje Miren este rostro Sin maquillaje Por el amor de Dios Oye Renato Se estaba quedando ciego Ay si Tu amigo Mi maestro Mi maestro Mi amor Renato lo operaron De un ojo Y él Ajá Y vamos a ver Qué es lo que pasó Con el ojo de Renato Pobrecito de latino El cantante de reggae Renato Pasó por un momento De angustia Descubrir que estaba Perdiendo la vista Debido a unas complicaciones De glaucoma Y cataratas Ante esta preocupación Y situaciones Decidió ingresar A una clínica De oftalmología Para someterse A una cirugía Que resultó ser Todo un éxito Después de la intervención Renato compartió Con sus seguidores De las redes sociales Su alivio Y agradecimiento Por recuperar la visión El cantante Expresó su emoción Por poder contemplar Nuevamente Los detalles del mundo Que lo rodea Y se mostró ansioso Por regresar a los escenarios Para seguir compartiendo Su música Con el público Sin duda Esta experiencia Ha sido un verdadero Renacimiento Para Renato Y le ha recordado El valor invaluable De la vista Y la importancia De cuidarla Aplausos Flashes Y glamour La celebración De los 15 años De la empresa Fryche Perfumes Y esencial Fue un derroche De lujos Y esplendor Que en la mismísima Realeza Podría superar La entrada Del evento Fue tan ostentosa Que hasta la alfombra Roja Se puso celosa Vaya desfile De estrellas Que pasó por allí Desde Sandra Sandoval Hasta Alejandro Torres Edgar Carolina Domila Ira Y más personalidades Que hicieron brillar La noche Con su presencia En la gala Como en toda buena Telenovela No podía faltar La entrega de galardones A los colaboradores Más destacados Todos esperaban ansiosos Su momento de la gloria Hasta las plantas Del salón Estaban nerviosas Y que decir de la cena Que fue tan deliciosa Que hasta los postres Se dieron un abrazo Al terminar Pero eso no fue todo Amigos El momento cubre Llegó cuando el mismísimo Showman De Panamá Bugamar Subió al escenario Para tirarse un show Riquísimo Que dejó a todos Bucky abiertos Y bailando Hasta los mosquitos Hasta los mosquitos Que se curaron El evento Aplaudieron con sus alitas En fin Una noche memorable Donde todo fue risas Elegancia Y un toque de locura Larga vida Frayche Perú Fumes y esencial Y que siguen los festejos Me llama la bebé Que no la deja ni que fluya No te estás riendo Por favor No te estás riendo Y para que sepan La risa no tiene nada que ver Con Renato Para que estén claros Si tiene que ver Porque Franklin Le dijo el pirata morgato Y lo dijo backstage Pero yo lo estoy echando al agua Ustedes lo conocen Ustedes saben Quien es Franklin De Leonor Robinson Como se me ocurre a mi Decirle a un negro Que se parece pirata Que es blanco Eso no combina No combina mami Si a la sirenita la cambiaron El pirata morgato Todo es válido Dios mio Que barbaridad O sea Ahora ya con tantos cromosomas Y tantas bananas No pasa nada No pasa nada Renato en mi corazón Espero que estés bien De tu ojo ¿De cuál? De De tu ojo Creo que era el izquierdo De verdad que estoy muy contenta De que haya salido Y me encanta que él siempre está positivo Así es Siempre Arriba Eras mi chica de los Ocafés Y es mi chica de los Ocafés Y es mi chica de los Ocafés Soy La chica de el más sexual Soy el más sexual El más sexual con un menú con un ojo Pobrecito Renato Oye si tiene el ojo Pero salió bien Pero salió bien No le quitaron el ojo Tú piensas Porque a ti te quitaron un huevo A él le tiene que quitar un ojo No le quitaron el ojo No pero déjame para Renato Lo operaron nada más Ojo quiero contarles algo Yo tuve la oportunidad de estar con Renato hace unos meses en mayo en Bojo Fugtown Hablamos un poco la historia del reggae Y Renato eso es la biblioteca andante Total Yo siento y creo que en Panamá el Ministerio de Cultura tiene que hacer un museo Hay un museo del reggae No lo cerraron El de Caco Sí mi amor Sí Ya cerró Sí cerró hace como antes de mayo Como para febrero Por allá El museo del reggae La gente no lo visita Uno el tema de la distancia Dos el lugar Tres la calle Se empezaron a remodelarla Y no se podía transitar en esa calle Cómo la gente va a ir si la cara era cerrada Y al final no fue tan cool para los chicos Que con mucho esfuerzo Y crearon el museo del reggae en español en Panamá Por eso creo que hay que hacer algo más digno Ahí está el Ministerio de Cultura Y el museo ese que está allá por Albro Yo aspiro a tener un espacio ahí Grande Grande Porque hay material Cuando yo escuchaba Renato hablar De todo lo que pasaba en Río Bajo Con tu papá De acá Él fue una más visita Y fueron dos horas de cuento Que todo lo que estaba así Baviada Escuchando y aprendiendo Cómo se dio Y cómo arrancó realmente El reggae en español en Panamá Yo soy un poquito Por ser periodista de espectáculos Porque a todos lo he entrevistado Pero ahí estaba él Estaba D.A. Cliff Hay un montón de gente Y yo Oye, ¿quién es este? No, Colón Fue realmente divino Y creo yo que hay que honrar a estas personas Porque hoy están vivas Así es Cuando se vayan Y como se mueran Porque van a morirse Como a todos No van a decir que Ay Es que ahora que se fue Quiere a su homenaje Basta de estar haciendo Homenaje a la gente muerta Háganle homenaje A la gente viva Renato está vivo Él merece Un freaking homenaje Lo más pronto posible Para que él disfrute Su vaina Claro Él se lo merece ¿Hasta cuándo? Me explico Cuando se muere Ay, lo extraño Ay, una foto Ay, el museo Ay, le van a hacer un pedestal Un muñeco Un muñeco negrito por ahí Que él nunca va a ver Que él nunca va a ver Que él nunca va a ver ¿Hasta cuándo esto? Y más porque es negro Porque eso No, yo ahora meto siempre Para los negros nunca hay nada Ah, pues si fuera un blanquito Que toca guitarra O que toca el arpa Ay, mami Le ponen una estatua En Avenida Italia En Israel Grande Grande No, por Dios Que toca el arpa Que usted va a ver Le hacen ver Todo el pobre pelado Ya, ya Es mi mujer que me mostró Renato, te quiero mucho, papi Y como quieres ir para Boja Para comer En tu casa, papi Y que se te mejore el ojo El ojo Señores, les cuento rápidamente Tengo cinco minutos Ay, Dios mío Me quedan cinco minutos Me estoy diciendo que ya Porque me están regañando La otra nota, pues ¿Cuál es la otra nota? Oye, Jackie Jackie Guzmán, señores Ay, se operó de nuevo Cuéntala, ahí va Chequen La famosa Jackie Guzmán Decidió someterse a una nueva cirugía Para recuperar su cinturita Después de dar a luz Por segunda vez Tras el procedimiento quirúrgico Jackie compartió con sus seguidores Que la operación fue un éxito Y que ya se encuentra en su hogar Recuperándose La intervención estuvo a cargo De reconocido cirujano Espino Y duró aproximadamente Dos horas y media Según Jackie El próximo paso En su proceso de recuperación Son los masajes Postoperatorios Que según ella Puede llegar a ser dolorosos Jackie está entusiasmada Por los resultados Que le brindará esta operación Y espera pronto Lucir nuevamente La figura Con la que se siente Más cómoda y segura Estaremos atentos A su progreso Y deseamos Pronta recuperación Para ella Dios mío Jackie Ella es más de una nota de voz Dice que ella no deja Él no deja hablar Habla Habla Pon tu nota de voz Ah, habla Pon tu nota de voz Tú no la tienes ahí Ponla tú 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 Porque no la dejo Hablar Ella nunca habla Ponla tú Que se va a pensar La invitada ¿Qué se piensa De ahí ¿Qué se piensa de ahí? Bien Hello, hello, hello Soy la misma Jackie Jackie, pero con mucha grasa menos Con cintura, abdomen, espalda Hay uno aquí Los gorditos que salen en las piernas Entre piernas Marcación abdominal Me pudieron quitar atrás El tema de un aumento de biopolímeros Que tenía bastante considerable Me quitaron mucha presión Mucho dolor Ese fue el tema de salud Que logramos hacer Y todos los demás retoques Como ya la anestesia Así que hay que aprovechar Que uno está dormido Que London me dejó Bastantes cositas de más Con dolor No lo voy a negar Pero cada vez que me hacen los masajes Yo digo Viene con fuerza ese cuerpo Así que ya sabes Franklin Yo te dejé el número De mi doctor José Pino Para que vayas a la cita Y ya dejes la hipocresía De estar haciéndote tantos masajes Yendo al gimnasio Vas a arder Vas a arder Vas a dejar de ir En algún momento Vas a dejar de ir Dos horas y media En el quirófano Pim pam pum Sale de eso Y chao Eres el demonio andante Jackie Oye Entretenimiento sin límites Música vibrante Noticias al instante Y mucho más Esto es Choc 93.3 FM La nueva forma De hacer contenido Choc multimedia Visualmente tuya Mi querida Clarisa Abrió Un restaurante Cuéntamelo todo Clarisa Felicidades Muchas gracias Me encantan las cis empoderadas A ella le gustó esta palabra Me encantó Bueno si muchísimas gracias Los invité pero no se pudieron Dar la vueltita por allá Pero de todas maneras Gracias por el espacio Siempre están invitados Rico Manny Y bueno el restaurante se llama Vice De vicio Porque todos tenemos Un osito vicioso Por dentro Un vicio de comer De pasarla bien De estar con tus amigos De tomar salguito Prácticamente este es el concepto Del restaurante Es un restaurante pequeño Es fast gourmet Así es que pueden pasarse por ahí Es en calle ¿Cómo es fast gourmet? Fast gourmet ¿Cómo? Explícame eso Porque no es que es comida Que no es tan rápida Porque si está bastante hecha O sea nuestro chef Ha creado los platillos como tal No tardan nada en salir Pero es una comida bien hecha O sea no está Y saludable Y es saludable Dependiendo de lo que tú quieres Porque tenemos una gran variedad Tenemos una fusión Entre Mediterránea Oriental Y también panameña Nice ¿Cómo te queda? Queda en calle 75 San Francisco En la placita Yo voy a ser más honesto La calle de la policía ¿Verdad? Exacto La calle de la policía Me está el rey Desde el 50 Tú vas a arrañar por esa calle Después de la policía ¿Verdad? Sí A la izquierda Sí, sí, sí A la izquierda Justamente a la izquierda No, no, no Pero Wishi El negocio este Ella con su ex novio Imagínate Bueno, sí Tengo dos socios Uno de ellos es mi ex novio Qué pretty ¿Cuál? No sé Es Dionisio Cajillas Dionisio, bello Es un pollo Saludos para mi socios Dionisio, love you, papi lindo Y bueno, todos están 100% invitados ¿Es que era Raffel? ¿Raffel? No, no, Raffel no No, no, no Digo, se hablan, creo Ah, ok No, no, sí, no hablamos Sí, pero Pero no es con él No, no es con él Ok Oye, pero entre Raffel y Dionisio ¿Cuál está más rico? A la hora de la hora ¿A la hora de cuál hora? De la hora De la sociedad Dionisio Dionisio, ay Dios mío Policía de Clarisa Por este restaurante Visiten la comida buena Hay que apoyar lo local Y apoyar a las personas como Clarisa Que invierten el tiempo Y emprenden para salir adelante Es una pelada bien trabajadora ¿No? Conozco de que estaba peladita Con la rena Alejandra Que ella bailaba Era ese zumbito por ahí Flaquita Sin operaciones Sin testita Sin nada Sin cuadro Cuando estaba en la cáscara Con la cáscara También estaba en la cáscara Sí, por supuesto Haciendo de todo Haciendo de todo Mira la pelinegra El cuerpo ardiente Sabrosa Y tiene marido Que le da la gana Imagínate cómo es la vida Ven Uno puede triunfar Con Clarisa Y con el restaurante San Francisco ¿Qué pasa? La vuelta por allá Que allá le cuento Cómo hacerlo Tiene todo lo bueno Tiene tu final Y obviamente De cuenta El Wishi también Llegó al suyo Hay sepan Está por también Nos vemos el próximo lunes Katy Fili Y Clarisa Pero vamos a estar por acá Y también Ricardo Mejía Por acompañarnos Chao Chao